Hola, quedan 20 segundos como pueden ver para el release de How You Like That de Blackpink. Son las 4 de la mañana en punto. No sé si lo vean, pero son las 4 de la mañana en punto. No he dormido nada, tipo nada. Y no planeo, faltan 10 segundos. Tres, ocho, siete, seis. Primero tengo que hablarles. Antes de reaccionar, primero quiero reaccionar. No, ya, vamos a parar. Ya empezó, ya está, ahorita ya está en cero. Son las 4 de la mañana, ¿entienden? Ahorita tengo sueños, se nota con mis ojeras. No he dormido nada porque a las 12 fue la conferencia y ahorita acaba de terminar el live. Y ahora si estoy, después de esto creo que voy a dedicar este video para subirlo, tipo, ahorita. Porque tengo clases igual a las 7 de la mañana. Eso no importa ya. La cosa es que en live pasaron el making of the filming y casi me muero. No, tipo, colapsé. Ya vamos a reaccionar. Son las 4 de la mañana, por eso tampoco puedo subir tanto el volumen. Y mis audífonos se rompieron. Tipo, si quieren me los pongo. Se va a ver así asqueroso, entiendo. Por eso no me los pongo. Pueden morirme. Es mi primer comeback, tipo, yo me hice fan de Blackpink hace dos meses. Así que, discúlpenme si soy un poco... Ya. Voy a despertar a toda mi casa. Ah, así empezaba. Dice... Blackpink in your area. Dios. Amo, amo, amo la melodía, tipo, la melodía. Uy, qué chévere. Saben más, leo, chévere. Yes. Lo siento. Si en verdad no reacciono, no reacciono mucho porque son las 4 de la mañana y no soy una persona que reacciono mucho. Pero... Estoy emocionada. Qué coño. Ay, ¿por qué se lo paso de baile tan difícil? Es tipo, recién me acabo de aprender. Y esto es muy difícil, no lo voy a poder aprender. Y este video. Ahí viene el rap de Lisa. I'm not ready. Si no se saben, Lisa es mi favorita. Así que, I'm not ready. Y esto vi en el making En el making casi muy bueno Ay me asusté de luna El Lisa tipo de rap Aladín vibes Amo yo Ahora empezamos con el rap de Jamie Las umbrellas Amo, amo, amo todo Estoy demasiado El corte de cabello de Jamie es más perfecto De lo que voy a hacer toda mi vida Es como nevando acá Con que El cisne negro Amo esa parte 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 Amo la canción Amo esa parte Amo esa parte Amo es como no ¿Cuánto dura la canción? ¿Cuánto dura la canción? O sea, no me molesta Tipo, 3 minutos coma 3 segundos Tipo Esto lo merece Merece, es decir, merece Que ahorita me pueda editar el video Y que ya se me haya ido la voz, no sé por qué Y que mañana en mi clase No me importa Bueno, voy a streamear How you like that Blackpink in your area Quería que haya más Blackpink in your area Pero ok, quería que Jesus diga Blackpink in your area, pero ok Yo estoy conforme Más que conforme, estoy satisfecha Han superado mis expectativas Este meme, Blackpink Bye Yores